¡Suscríbete! 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 Está criticando mi música buena que hago con amor para todas las nenas, dale tómate un vaso de agua con canela y verás muchachito te pasan las penas, no juegues conmigo que yo soy candela, tu sabes que yo soy el rey de las nenas. Oye muchacho, tu sabes que soy candela, tu sabes que soy el rey de las nenas, el que pone la cosa buena, que ya todo el mundo sabe quien lo canta es de la Habana. TACATA TACATA Dale mamacita con tu TACATA Dale mamacita TACATA Dale mamacita con tu tacata, dale mamacita, tacata Dale mamacita con tu tacata, dale mamacita, tacata Dale mamacita con tu tacata, dale mamacita, tacata Mira como dice mi tacata, que empiece la fiesta, tacata La gente bailando el tacata, todo mundo gritando, tacata Súbeme el volumen de tacata, mueve tu culito, tacata También el pechito, tacata, que empiece la fiesta, tacata Hacete el tacata que te gusta a ti mami Tacata, tacata, tacata bro